Si me preguntan en qué trabaja mi papá, diría que es un superhéroe, porque puede escalar muy alto y ver toda la ciudad desde la altura, de manera segura. Si me preguntan en dónde trabaja mi papá, diría que su oficina son castillos metálicos gigantes, que custodian y protegen a las ciudades en las noches. Esos castillos también los hacemos en casa. Todas las mañanas se levanta para darme sus superpoderes. Después sale a trabajar con su amigo el sol y dice que él nos da la suficiente energía para movernos durante el día. Mi papá se moviliza en su caballo de batalla y con él lucha contra la contaminación para salvar al medio ambiente. Él también quiere que yo aprenda a montarlo. Trabaja duro todos los días para unir familias y encender hogares. Estos son los papás que día a día hacen de nuestros hogares y nuestro país un lugar único para vivir y compartir en familia.